en el primer trailer del live action de cómo entrenar a su dragón lo que estamos haciendo ante no porque es el primer tríceps de la película de acción real cómo entrenar su dragón muestra por primera vez gerard butler como estoico y de la razón del lector sobre el realismo de los personajes ahí es como estamos hablando un poco de antes de cuando hacen algo que es animación y luego traen esto que es decir el lo real no porque dice esto es bastante real esto es qué tanto de lo real y qué tanto de lo no real vas a vas a poner en tu en tu en tu show en tu película y entonces eso es lo que estamos viendo en estas las imágenes de cómo entrenar a tu dragón que en verdad tuvimos un poco de polémica no en el 23 llega a las primeras noticias de que sería una película de acción real de cómo entrenar a tu dragón finalmente más de un año y medio después el primer tiza de tráiler oficial ya se hizo realidad y acá tenemos como digamos el tráiler no vamos a tener la música porque siempre nos agarran con la música no y vamos a ver obviamente se ve súper es esto como digamos hay una gente que estaba haciendo línea con línea en la película no y eso en verdad me fascinó porque es interesante ver las cosas como digamos línea por línea que uno dice wow se ve súper cool pero ciertas imágenes no se veían tan cool que digamos no esa fue un poco cuestionable en ciertas partes no y cuando lo ves de un lado al otro uno dice en verdad se ve lo similar no acá tenemos tú no de un lado lo vemos este es en el acción de verdad que le dicen acción en vida pero no y acá tenemos en la animación en verdad la animación se ve bastante como digamos podrían haberlo poner un compósito de la animación directo a la película y capaz que se vería un poco mejor pero acá en el digamos lo están haciendo bien reptilio así así en la otra se ve un poco más como se ve suave el pobre pibe no y no se estamos digamos ver en la como creo que tenemos acá tenemos llegar a poder y obviamente llegar a poder a gran actor gran actor y ya y es y se ve lo 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 diferente no y en verdad esta cena a mí me gustó como digamos estamos hablando ahí ahí está ahí está polémica entre lo que estamos viendo en la animación real como le dicen o live action no entre eso y la animación de hacerlo parecer bastante como en esta parte obviamente no son vikingos reales porque ninguno vikingos tenían los ridículo de las cabezas esa así quieren ver vikingos real capaz que miren a vencer la isaga o algo así de esa cómica está bien suave pero en verdad se ve bien lindo en ciertas partes se ven suave pero tienen ese estilo un poco de de 300 no ya a ver de salida acá vamos a ver acá tenemos hoy la se ve linda el pueblo no muy mejor padre ahí vamos a ver que ahí tenemos los dragones que se ven bastante como digamos un poco avatar no y a mover acá tenemos los vikingos diversos e inclusivos a mover esta escena está linda y vamos a ver cuánto está con un poquito es no pero eso es donde está la división porque había va a matar a todos les hay que se ve bastante bien pero luego tiene esta parte que mucha gente se estaba quejando porque lo pusieron al lado al lado no y se ve bastante diferente pero en la escena en verdad no creo que está tan mal los está bastante lindo tiene tenemos a todos está bastante bien a mí es una de las cosas que le encantan a los niños está a mi familia en verdad me encanta tu es es una de las series esta escena lo que fue un poco fuera de fuera del lugar en verdad no se ve tan mal mucha gente estaba diciendo que esta escena se ve ridícula no pero a mí no yo no creo que está tan mal se ve interesante se se ve linda y esta obviamente es la escena cuando primero como dicen soy tu amiguito no no pero no no lo veo mal se ve que no veo la queja en verdad no estoy viendo mucho la queja claro si si dices ok los dos vikingos diversos inclusivos es una cosa pero en verdad que te importa no no sé en verdad esta parte creo que está bastante bien todos me se ve súper cute no sé la otra queja es está como digamos de nico parker como astrid no ahí es donde viene a la cosa pero nico en verdad si es es una es una o sea una niña negrita pero en verdad es es tan negra como yo como digamos que se nota solo mucha gente me dice no te ves nada de negro solo la nariz y la nariz y los labios y eso es lo que tiene la piba en verdad se ve de vikinga de los labios nada más y idea es similar entonces ahí la queja a la queja es uno decir ok es es algo que te importa o no te importa no sé en verdad no 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 veo mucho la polémica entre los dos se ve interesante la vamos a tener que ir a ver claro que sí porque uno es fanático de la de la película no perdón es una de esas cosas donde va a tener que uno ver y decir es mira esta es la otra que mucha gente está poniendo claro no tiene nada mal y se ve diferente en esta no en esta se ve un poco diferente astrid pero no no tanto fuera de no tanto fuera de personaje para decir ok esto esto sí se ve ridículo no entonces uno dice no capaz que fuese algo es una polémica capaz que no para mí no es mucha polémica se parece interesante podría ser mejor que no puede ser mejor muchas cosas puede ser mejor y y no lo es pero no veo mucho la polémica ustedes me dicen si ven algo que creen que es bastante una polémica pero no no veo yo la polémica tanto en decir ok esto es esto es algo que en verdad tenemos que tomar algo contra porque cambiaron a la piba no para mí no dio no dio casi nada de problema pero la gente tiene su propia opinión y ahora ustedes me dicen a ver qué a qué piensa no ahí está la ahí está la polémica de cómo entrenar a su dragón ahí me dicen qué piensa no